Mi nombre es Isidro Molina Páez, vivo en la finca La Selva, del municipio de San Bernardo, Gerea Pirineos Bajo, sector La Selva. Hace 20 años más o menos vivo en esta región. Soy un cultivador de fruta, de tomate, de árbol, de mora, de freijoa y de uchuba. Y actualmente vivo acá en esta finca con mi esposa y mis cuatro hijos. Pues ahorita por el momento lo que más tengo sembrado es tomate de árbol y freijoa. Y también siembro, cultivo uchuba. Aquí la uchuba se coge cada ocho días y se la vendo a una exportadora que se llama Caribbean Exotic. Y el tomate se lo vendo a intermediarios para corabastos y también lo vendo para una exportadora. Aquí en el campo uno se cría de una manera diferente. Tiene uno la libertad de poder andar para todo lado sin ningún peligro, por un lado. Por otro lado, la comida del campo es muy sana. Y usted en el campo se vive de una manera muy sin estrés, sin ninguna clase de... De verdad que le da a uno pensar que el campo se vaya quedando solo. Y uno a veces le pide a la juventud, a la gente que se va para la ciudad, más bien que se devuelva para el campo. Hace más o menos unos 15 años, 15 años saqué el primer crédito, lo saqué para Granadilla. Y gracias a Dios me fue bien con la Granadilla. Y entonces ya tocó renovarlo y ya después cultivé, saqué otro crédito para Mora. Hace más o menos, hace unos ocho meses saqué el último crédito y lo invertí. Y fue para Tomate de Árbol. El Ministerio de Agricultura nos ayudó aquí con un programa de... Por medio de una fundación nos trajeron un programa para cultivar uchuva y mora. Entonces ese programa venía con todo especificado de trates de asistencia técnica, semillas, abonos y alabres para hacer instalación como tal. Y maquinaria y herramientas, porque nos dieron desde un martillo en adelante hasta un alicate, hasta una máquina de fumigar de espalda y hasta una estacionaria. Hoy, por ejemplo, le doy un agradecimiento al Ministerio de Agricultura por las cosas que nos han traído a los campesinos. Y por otra parte, agradecerle al Banco Agrario porque es la única entidad que tenemos nosotros los campesinos como un banco que le da la oportunidad a cualquier persona, sea joven o sea ya de edad, para sacar dinero para invertirlo.